y lo que es Hol, lo que es Taor, lo que es Tamé, esas son las cuatro divisiones, hay que entender de qué se tratan estas cuatro divisiones, sí, no importa, es un Pazuk específico dentro de la para allá, está lo mismo, Taor, Tamé, Kadosh, Vejol, ¿ok? ¿Qué es lo que significa primero Kadosh? Ya lo hemos visto, ¿qué es lo que significa Kadosh? Kadosh significa que tiene un objetivo y se dedica únicamente a él, está preparado, disponible para alcanzar Kedusha, es decir, alcanzar su sentido, que esté en condiciones de llegar a su sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que significa Hol? Hol, relación halal, ya también lo hemos visto, y el concepto es que está vacío, y vacío en el sentido que carece de sentido, no tiene sentido, la cosa que tiene un objetivo podría perder su objetivo si lo utiliza en algo que no es para lo que está hecho, ese es el concepto de Hol, ¿ok? Entonces, las cosas tienen un objetivo en forma natural, si yo las utilizo para aquello, para lo que no son, entonces, la anime es halel, o tam, las vuelvo halal, es decir, las vuelvo vacías, vacías de sentido, les dio un sentido, les dejo, les quito ese sentido, ¿ok? quedan vacías. El concepto de Taor y de Tamé es distinto, esta para allá habla mucho de Taor y Tamé, porque estamos en, para allá, Tazriya Metzogá, ¿sí? La unión de estas dos para Shiot, que siempre, que muchas veces vienen juntas. El concepto de Tamé y Taor es complicado porque, primero que nada, es de los temas más complejos que tiene la Torá, y tiene que ver con la preparación para la Kedusha, ¿ok? Un objeto es Tagor cuando está en condiciones de tener Kedusha, no es que tiene Kedusha, pero está en condiciones de tener Kedusha, está Tamé cuando ya no está en condiciones de tener Kedusha, ¿ok? Esa es una definición fácil, simple. Por lo tanto, que esté puro, no es exactamente el concepto. Que no esté en condiciones de adquirir Kedusha no implica que está puro, o al revés, ¿se entiende? ¿Qué significa que está puro? Puro significa que no tiene ninguna, vamos a verlo, voy a ver cómo estas dos cosas son parecidas. Si está en condiciones de adquirir Kedusha, entonces, entonces, decimos que está Tagor, pero eso no implica que está puro, ¿sí? Y voy a explicar la diferencia. Entonces, ¿cuándo está pura una cosa? Puro significa, en cualquier idioma, significa básicamente que no tiene componentes adicionales, es decir, está sólo aquella cosa, y no hay nada más. Por ejemplo, si decimos que hay oro puro, no acaba nada, es que es oro, y no tiene ninguna cosa que no sea oro, ¿correcto? ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Si quieres, se puede levantar, ya sea chica, levanta. ¿Sí? ¿Vamos a hacer ejercicio? No, viene de Pesach, eso no se hace. ¡Qué malo! Entonces, el concepto de Tagor, traducido como puro, significa que el objeto no tiene ninguna componente que no sea el objeto mismo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tiene que ver con la menor A, tiene que ver con Mestor A, que es todo el concepto que trae acá, la mujer que tiene un bebé, al parir, ¿sí? Al parir un bebé, la mujer queda temeada, macabana, impura. No, no es impura, porque no es que deja de ser la mujer. Al contrario, ahora que es un solo ser, antes eran dos seres, y hay todo un machloque, si es que son dos o uno solo, es como una cosa medio rara, porque son dos seres en un ser, es medio extraño. Curiosamente, ahora sí es una sola persona, 100% una persona. Entonces, podría ser que yo dijera, ahora está más Tagor que antes, porque solamente es la mujer, no hay una mujer y algo más. ¿Pero por qué se vuelve temeada? Porque ahora no está en condiciones de ser madre de nuevo durante un periodo largo. La parte reproductiva de la mujer... Yo voy a... Perdón, 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 perdón. Estaba muy machista, perdón. Perdón, paré un segundito, estas mujeres. Tengo que trabajar aquí un poco. Las mujeres no tienen como único objetivo tener bebés, ¿ok? Ok, sonó horrible, sonó horrible. Pero está bien. Yo sé, yo sé que lo dijo usted, no fue la cabana, me imagino, quiero pensar. Yo sé, yo entiendo. Manu Hashem. Pero... Es que yo leí la pera, yo lo sé, hermano, entonces... Ok, ok, un segundo. Ok, entonces el punto. El concepto es que dentro, dentro del funcionamiento de la mujer, hay un área, una parte de la mujer, que es todo el aparato reproductivo, que ahora no está en condiciones de tener que Duyá. Por lo tanto, esa parte no puede tener que Duyá, como una parte del objeto no tiene que Duyá, todo el objeto no tiene que Duyá. Ese es el concepto. Y por eso está TMA. No tiene nada que ver con el hecho de que la mujer, como mujer, sea Tame. ¿Se entiende? Sigue siendo persona, sigue pudiendo hacer un montón de cosas, y está todo bien, no hay ningún problema. En términos de su aparato reproductor, no está en condiciones de poder usarlo, para lo que el aparato reproductor está. ¿El aparato reproductor entonces podría haber dicho que está Hohl, pero no suelta esa población? No, está Tame, porque no está en condiciones... No, ¿cuándo sería Hohl? Cuando yo le quité el sentido. En este caso no es que le quité el sentido, lo único que pasó es que no está en condiciones de reservar el Duyá. Eso es todo. Pero no puedo decir que no tiene sentido. Es completamente distinto. ¿Se entiende? Dígame. ¿El principio de Shohar Mujía es por la impureza de la mujer o por los cercos? Saltamos lejos. No. La Torah dice, Meforeshet, dice que un hombre no se debe acercar a una mujer benidatá, cuando está en nidá. Y nidá es una condición específica de Tumá, de la mujer. Jajamín Tiknuo, que la mujer, para evitar toda clase de cosas raras que no se deben hacer, decretaron Jajamín que las mujeres no vayan a la Mikve antes del matrimonio. Y por lo tanto, minastán están temeot. ¿Es por eso que los hombres no van a tocarla? También. También. Pero es más largo. Es más largo que eso. Pero sí, esa es una de las partes importantes del tema. Ese es Ilisur. ¿Ok? Es de Oraita. Es de la Torah. Ilisur es de la Torah. Pero ¿por qué vendría allá? ¿Es otra situación? ¿Vas a ver si es impura? Insisto, la mujer no está impura. No está en condiciones de recibir Kedusha, que es otra cosa. Es decir, está TMA. Pero no es que TMA no significa que está impura. Impura es la traducción fácil de Tamé cuando no podemos decir que el concepto es en una sola palabra que es lo que es Tamé. Entonces decimos que está impura. Pero eso no es la cabana. Que ni haremos el varón. ¿Hm? Que ni haremos el varón. El varón también está impuro. Después de la relación sexual, el hombre también está impuro. ¿Después de toda la relación sexual que tengas? Sí. O sea, cada vez que tiene relación, tiene que tener la mujer. No. Minas Tam, Minas Tam, sí, también es la mujer. De hecho, un hombre, después de tener, en el tiempo de la Torah, antes del Takanat Jajamim, hay todo un tema al respecto y no voy a entrar en él porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero solamente para cerrar este punto, por favor, después de que haya una relación sexual, el hombre queda Tamé y por lo tanto, no puede subir a la Torah. Minas Tam. Entonces, la costumbre, ¿ah? Va, la Big V y puede. Tiene que ir a la Big V primero. Ahora, hay todo un tema adicional en eso con respecto a la diferencia entre hombres y mujeres, pero, de nuevo, no estamos hablando de unidad acá y tampoco de lo que fuera, así que no es el tema. Entonces, cuando estamos hablando de Tahor, de Tahara, no estamos hablando de pureza, literalmente, sino con estar preparado para tener las cosas, para que las cosas estén siendo usadas con el sentido correcto. ¿Ok? Que las cosas, no se trata de que la persona está pura o que el objeto del que vamos a hablar es puro, sino que el objeto está preparado para tener que duya. Eso es lo que estamos hablando. Para que tenga que duya, vamos a hablar de tres áreas, cuatro áreas en principio, específicas. Las cuatro áreas son a nivel intelectual, a nivel emocional, ¿sí? a nivel de metas y en términos generales. ¿Ok? Cuatro ámbitos. Los primeros tres los vamos a subdividir en, a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Este es un análisis específico que trae, si mal recuerdo, Maharal, y que es la base del shiur que daba el Rav Noach, la Bajalón sobre este tema. Nos vamos a desviar en algunos puntos de lo que el Rav Noach decía, pero, voy a usar la misma estructura. ¿Ok? Entonces, el concepto de Tahrá, de nuevo, es, vamos a utilizarlo, que y lo que si fuese pureza, pero no es exactamente pureza, la cabana es, y vamos a notar la diferencia, la cabana es que el objeto está en condiciones de ser usado para aquello, para lo que fue hecho. ¿Está bien? Entonces, cuando quiero hablar del intelecto, el intelecto tiene un objetivo. Y si yo hablo de que mi intelecto esté Tahr, esté puro, en esa traducción fácil, si quiero hablar de que mi intelecto es puro, entonces, tengo que dividirlo en lo cualitativo, que esté puro cualitativamente y cuantitativamente. Vamos a hacer la división. Ahora vamos a ver. Entonces, cuando se trata de que un objeto está puro, que no tiene ningún componente adicional, y a nivel intelectual eso significa que cuando pienso en una cosa, solo pienso en una cosa, cuantitativo, solo en una cosa, no pienso en 25 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se piensa? Eso, en otras culturas se llama meditar, y se llama concentración, y vamos a hablar, y vamos a estructurar un poco el tema en unos minutos. Entonces, el primer punto es que, a nivel intelectual, que cuando yo pienso en una cosa, estoy pensando en esa cosa y no en 15 cosas más. Y es difícil, sobre todo cuando uno empieza, es muy difícil hacerlo. porque cuando uno está entrenado, esto se llama disciplina intelectual, el proceso que vamos a aprender es de disciplina intelectual, y es que cuando uno se enfoca en algo, solo está enfocándose en ese algo. No tenemos entrenamiento para hacerlo. ¿Estamos temeí en lo intelectual? En Astam, sí. Cuando nos tengo entrenada mi mente para que se enfoque en un objeto, y dejo que diambule por todas las cosas que quiere hacer. Por ejemplo, ustedes están intentando hacerte fila. Voy a hacer un ejemplo cualquiera. Una persona está intentando hacerte fila. Entonces quiere hacerte fila por una cosa, y de repente está pensando en lo que tiene que comprar, y las cosas que le faltan en la casa, y lo que le dijo al marido, o lo que dijo a los hijos, y lo que le pasó en la mañana, y está enojado o enojada con el tipo del bus, o alguien le gritó, o lo que fuera, y mientras uno está que ahí lo está haciendo desfilada, y no está haciendo desfilada, la mente hace vueltas por todos lados. Es estar y no estar, y hay montones de otras descripciones, pero eso, hay gente a la que le pasa, vamos a decirlo así, hay gente, y es K.L., y es K.L., ¿mejor? a que nos pasa. Yo también me hago cargo, a mí también me pasa. Eso es tener la mente tamé. No está preparada para que yo la use para aquello, para lo que fue hecha la mente. ¿ok? Eso es que en mi mente está tamé. Entonces, la tengo que tener con Tahara. Para que la tenga con Tahara, tengo que poder tomar control de ella. Y vamos a hablar después, en un ratito, de cómo se hace eso. ¿ok? a nivel cualitativo, es el nivel de profundidad en el que me enfoco en cada cosa que hago. Hay gente que cuando habla o piensa en un determinado objeto, como que habla por encima. Es decir, como que tiene súper claridad, pero en un, como en el primer micrómetro que está en la superficie del objeto, que no tiene idea de lo que está diciendo para abajo. ¿Sí? La mayor parte de la humanidad funciona así. Así pasa. Y no se dan ni cuenta ni de lo que están diciendo, ni por qué lo están diciendo, ni nada por el estilo. ¿Creen que saben cosas que no tienen idea de lo que están diciendo? ¿Sí? A todos nos pasa. Sí, yo pienso que en realidad la verdad es una. ¿Qué significa eso? Ah. Sí, en realidad la igualdad entre las naciones, ¿qué significa eso? Mmm. Como, uno empieza como a preguntar inmediatamente como que se vació. No hay absolutamente ninguna definición. Eso en el fondo es que el conocimiento es absolutamente superficial y no se tiene conciencia de lo que se está haciendo o diciendo. Y pasa mucho. ¿Ok? Entonces, a nivel cualitativo es el nivel de profundidad sobre los pensamientos que estoy manejando. ¿Ok? Ahora, en términos de definición a nivel emocional, la tahara a nivel emocional, y esto requiere una explicación adicional, inmediatamente. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que tahara es que el objeto está en condiciones de ser usado para aquello, para lo que fue creado. ¿Sí? Nosotros, no sé si han enterado, los Yehudim decimos que Akash Burjuh creó el mundo y todos los detalles del mundo están creados por él y por lo tanto, él creó un objetivo también para lo intelectual, también para lo emocional. Por lo tanto, si yo no tengo entrenado, no estoy entrenado para utilizar, para aquello que se necesita utilizar las emociones, entonces estoy también a nivel emocional. Hay dos niveles también, a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Ejemplo, cuando una persona tiene muchos sentimientos sobre un mismo objeto y cuando tiene que tener un sentimiento en realidad tiene cuatro distintos y probablemente antagónicos unos con otros, entonces su capacidad de reacción, su decisión, su forma de enfrentar las cosas se vuelve absolutamente aleatoria. Por ejemplo, por ejemplo, hay un... hay un... cuantitativo de muchos. Mucha gente está muy en el mismo lugar, así que no se preocupe. Por ejemplo, cuantitativo, aleatorio significa es como que random, así sin ningún orden. Algo específico que es algo aleatorio. Sí, aleatorio es como a la suerte, a la suerte, sin un orden específico. Es algo específico. Entonces, por ejemplo, una persona tiene que defender a la familia, tiene que defender a su familia, esto es un tema que me está dando vuelta en estos días por lo que está pasando alrededor nuestro, tiene que defender a su familia y resulta que tiene sentimientos encontrados, ¿han escuchado esa expresión? Sentimientos encontrados porque, por un lado, sí, quiero defender a mi familia, pero, uy, pobre terrorista. Ay, no, no tan fácil. Hay mucha gente que está ahí, ¿no? ¿Han escuchado eso? Tengo derecho yo, fíjense, en la mitad de una discusión o una pelea o incluso en un combate, decir, tener el planteamiento de, ¿tengo yo derecho a defenderme cuando el pobre otro está haciendo esto y lo otro? Tishma, en el proceso en el que me estoy tratando de defender, no es el momento de hacer un cuestionamiento intelectual, porque en ese caso lo que no voy a hacer es defenderme. A veces el ejemplo más fácil para mí de que solo te trae un instinto porque es como cuando te quemás tu sistema y está hecho para que se quede la mano o para cuando estás atreendo a tu familia y lo vas a defender y no vas a decir a ver, no sé si lo voy a defender en realidad, no, lo vas a defender, uno debiese ¿uno debiese qué? Uno debiese defender porque en principio pero uno tiene que tener claridad a priori y uno tiene que estar claro respecto de cuál es el... Es para después, nos hicimos para que la garganta se vea. El punto es que una persona que tiene sentimientos encontrados, en realidad tiene emociones encontradas, no tiene claridad de lo que está haciendo y producto que no tiene claridad tiene emociones que se enfrentan, lo que le quita completamente la capacidad de acción. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen dos objetivos en su vida, cualquiera, ¿sí? Se quieren desarrollar profesionalmente y también quieren establecerse como pareja, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si toman la decisión de casarse, entonces van a tener un problema con su profesión y si se deciden por la profesión van a tener un problema con el matrimonio, ¿sí? Entre los ricos y famosos hay muchos de esos casos, ¿sí? Entre los ricos y famosos ella no quiere tener bebés, ¿por qué? Porque le va a arruinar la carrera, no tiene tiempo en este momento para los bebés. Entonces, en el fondo anula un lado para desarrollarse por el otro lado, pero por el otro lado tiene ganas de tener bebés, como que las cosas están enfrentadas, lo que implica que hagan un status quo, no puedan moverse. Status quo significa que una persona está en un estado inmóvil. Status quo es en un estado inmóvil. Es decir, no puedo hacer nada. Y cuando una persona no puede hacer nada porque no tiene claridad, no sabe, tiene sentimientos encontrados o emociones encontradas, entonces no toma decisiones y si no toma decisiones está ahí. Como decís en hebreo en hebreo se dice Takua, está enganchado ahí, está como no puede salir de ahí. Está inmóvil, no puede hacer nada. Entonces, una persona tiene que tener una emoción y anular otras emociones cuando quiere tomar decisiones en una determinada dirección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!